Resolución de la Comisión Directiva. En la ciudad de Belvil, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a los 20 días del mes de abril del año 2021, siguiendo las 20 horas, se reúne en pleno la Comisión Directiva resolviendo por unanimidad aprobar la siguiente resolución. Visto que el estadio del club no posee nombre y que es justo reconocer con su designación a una persona muy ligada a la institución constituyéndose en un acto de tributo hacia ella, considerando que la persona propuesta reúne todas las condiciones por su dedicación al deporte y a nuestra institución, constituyéndose en un verdadero embajador del Club Social y Deportivo San Vicente y de su querida Belvil en cuanto lugar haya concurrido, que ha demostrado sobradamente su dedicación de una buena parte de su existencia al crecimiento de esta institución, como así también del deporte belvillense en general y dejando un valioso aporte como historiador de su amado Belvil. Por todo ello, esta Comisión Directiva resuelve artículo primero, designar al estadio del Club Social y Deportivo San Vicente con el nombre de Juan Carlos Licari. La verdad es que la emoción es muy grande y yo calculo que le va a durar en un par de días, muchos días. La verdad es que para mí también me emocionó mucho. Yo pasé de chico también a jugar en el club, viste, a mí jugué y lo acompañé, mi viejo, íbamos a él, íbamos a su camión y te lo llevaba a jugar, íbamos a ir a mover y así no había mucho para en Coladetti, íbamos a otro, pero la verdad es que es una emoción tremenda y la verdad es que es un recuerdo que va a quedar por vida acá, en el estadio a nombre de mi padre. La verdad es que sí tiene la misma edad. Así que se habrá pasado por acá y éramos estados acá en este club y bueno, él empezó allá haciendo cosas, la verdad es que es un placer enorme, con la alegría barba. Merecidísimo. Sí, la verdad es que sí. Se lo merece, la verdad, por todo lo que hizo por el club. Él en todos lados, lo conoce todo el mundo, el tema del básquetbol, él siempre está ahí, siempre hablando con uno, con otro, lo conoce todo, todo el tema del básquetbol lo tienen ahí, la verdad es que es un dios, verdaderamente. Así que, bueno, esperemos que siga todo esto así, mejor y lit, y alegría para todo. Yo primero, bueno, agradecí a la comisión, como nieta, por ese reconocimiento, que como decía mi papá, va a ser de mucha felicidad por mucho tiempo, y va a estar esto impregnado acá, como él lo tiene impregnado al club. También por todo lo que ha sucedido, la pandemia y todo, también es como, por su edad y por todo, es algo muy bueno, muy satisfactorio para él y para todo. La emoción mía está, yo a mi abuelo lo admiro completamente, es a donde uno va, Juan Licari, el saber, el que la gente lo reconozca, y que la gente lo quiera, no se gana de un día para el otro. Y creo que todo eso, conllevó a lo que él hizo, durante toda su vida, siempre con mucho amor, con mucho respeto, y siempre queriendo muchísimo al club, y creo que esto, es muy merecido de su parte, y creo que es un gran reconocimiento, de parte de la comisión. Así que, muy agradecida, muy emocionada, y realmente, él se merece todo lo mejor, porque él hace todo, con muchas ganas, y con todo el respeto y amor, que se merece el club. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.